5 Oh Dios mío señores, Haitiano se endemonió y acaba de provocar un desastre en la República Dominicana Un trágico incidente ha conmocionado a la comunidad de Sosua en Puerto Plata Donde el nombrado Markenson Michael Martínez, ciudadano haitiano Presuntamente atacó a varias personas con una alma blanca Resultando este incidente en la muerte de un menor de edad de tan solo 3 años El suceso ocurrió en la calle principal del barrio La Grúa, sector La Loma Bajita Según hay informaciones proporcionadas a este medio Martínez acabó con la vida de su propio hijo De cuya identidad, la cual hacemos reserva de tan solo 3 años de edad Y posteriormente hirió gravemente a su pareja sentimental Vanessa María Gean, de 19 años, antes de darse a la fuga Las autoridades han iniciado una intensa búsqueda de el sospechoso La Policía Nacional ha solicitado a la ciudadanía que aporte cualquier información Sobre su paradero, este hecho lamentable ha generado indignación y tristeza en la región La comunidad en duelo exige justicia por la pérdida del menor Y las lesiones infringidas a Gean Las autoridades trabajan para brindar apoyo a los sobrevivientes y capturar al responsable Mientras que en tales sentidos se enfatiza la necesidad de abordar la violencia doméstica Y proteger a las víctimas vulnerables Bueno señores, bastante lamentable lo que acaba de ocurrir en nuestro país Donde este nacional haitiano acabó con la vida de su hijo de 3 años Y también hirió a su pareja sentimental Y a otras personas Y luego se dio a la fuga Ario, a ninguno de nosotros, no importa lo que dirá Lo que pasa es que... Déjenme decir algo, déjenme decir algo Tienen un momentito Yo no sé que... Él va a saber quién es Grajoso, yo no sé que tú buscas en mi página Porque yo he entrado a tu página Que hoy en día no te llamaba conmigo y tú me bloqueaste Entonces yo te voy a hacer lo mismo, mi amor No me interesa tener coro contigo Ya Que fue con los panchos Continuó Déjenme decirle, déjeme terminar mi idea Yo a este niño lo miro Me van a dejar terminar mis hijos bellos Yo voy a terminar Déjenme decirle Yo a Angel lo he mirado toda la vida como un líder Lo he mirado como un muchacho luchador Lo he mirado que a Angel lo nada lo acepta Pero en realidad yo no estoy de acuerdo Yo hablé con él ahorita acerca de esto Y no quiero ver a recargar lo mismo De que nosotros en un tiempo como ahora Donde Angel lo es el que tiene el arrastre de la gente Yo no veo otro que tiene el arrastre Nosotros no sentáramos Pero si es su voluntad también se la respeto Pero yo no creo que este era el tiempo De que nosotros no sentáramos Porque yo quiero seguir mi lucha Todo un poquito afectada de salud Pero eso me tiene un miedo duro a mí Eso me ha dado duro Sabes que nos vamos a sentar Sin seguir nuestra lucha como nosotros Nosotros la llevamos siempre Queremos seguir la lucha También estoy de acuerdo con Carmen Y te lo hago saber públicamente Claro, respeto la decisión Porque tú eres nuestro líder Sí, ponte ese mami Tú eres nuestro líder Y hasta ahora Hasta ahora Tú no has sabido guiar Y llevar por un buen camino A la cual ninguno estamos afectados Quizás tú estás viendo algo El cual nosotros no lo hemos visto Quizás tú quieres Hacer de eso De una forma Pero desde mi punto de vista Estoy con Carmen también Creo que no es el tiempo De que nos sentemos Porque al final Siempre vamos a encontrar personas Que se nos van a hacer Piedad de trompeza Mira lo que me voy a decir Señor Este es el señor Emitu Lo que me voy a decir Y yo no he terminado Emitu No le voy a decir algo Ustedes gustaron Déjenme responderle Un usuario que se llama Gustavo Dice abajo El problema Es la división Donde no hay unión No hay victoria Entonces nosotros Ahora le vamos a dar la oportunidad A todo el mundo Que se una Y vamos a ver Siendo espectadores Bueno yo concluí Me puede bajar Génesis Para que suba otra idea Ya yo hice mi posición Yo lo que hice Es que Mientras más tiempo Tardamos en actuar Y Más Estamos perdiendo O sea Estamos ya Tenemos la guerra casi Con la mitad Avanzada Porque ya la guerra está Señor Miren por favor Entonces A veces decimos A veces decimos Bueno A veces decimos Bueno Cuando se arme Señores Hace tiempo Porque está armado todo Porque ya las escuelas No la ocuparon Los hospitales No la ocuparon Como dijo Génesis Ahorita Simplemente falta Nada más la batalla De plomo Pero ya la batalla De salud La estamos perdiendo La batalla educativa La estamos perdiendo La batalla De nuestra identidad Estamos perdiendo O sea Ya nada más falta Del plomo Que al final Y al final Ellos son Los que se van a sentir Con derecho De plotarnos Ya porque Mira lo que están haciendo Ya un policía Maltratado Mira Mira el ejemplo De lo que mucha gente No comprende Mira Pongo como ejemplo Tú sabes Las veces Que nosotros Hemos convocado Y para nosotros Convocar Cualquier cosa A nadie Se le impide Y a la convocatoria De nosotros Yo nunca le he prohibido A nadie Asistir a una convocatoria Nosotros El que deja de asistir No va es porque quiere Y yo Carmen Por favor El micrófono Yo nunca he salido A decir que nadie Un traidor por eso Que están dividiendo O sea Es que en esto Esto se trata De que cada quien Haga lo que tiene que hacer Y se olvide De quien no hizo O quien hizo Haga su trabajo Y se acabó Eso es lo que pasa Entonces Hay muchas personas Que piensan Que de división Que división Eso no funciona Así señores División Es cuando vamos A poner Viendo un partido Como el PLD Y se dividiendo O vino el PRD Y se dividiendo Eso es división Pero fue una convocatoria Abierta Cuando se invita A todo el mundo Va el que le da su gana Esto no hay que mandar Una carta a nadie Disculpa Ángelo ¿Tú tienes idea De que se trata El artículo 272 Y 271? No Yo no tengo idea Bueno No me dejaron terminar Pero ya Yo lo que voy a hacer Que me voy a callar Porque es lo que te digo Entonces tú quieres que Ángelo Déjame decirle Marta Un momento Marta No Eso no Más Tienes cuidado Cuando tú hablas Mira Es que Carmen Ustedes tienen que entender O sea ¿En qué forma Se lo digo No vaya y se sienta mal? Ángelo ¿Puedo decir algo Respecto a Mire La crítica Afectan tanto Como no afectan Que ejemplo Yo estoy sentado Aquí en mi casa Cogiendo aire Y qué daño Me hizo una crítica Eso no me hizo nada O sea Eso no me afecta En nada Entonces uno Uno le hace daño Lo que puede No lo que quiere No le de mentir A eso Eh Disculpa Génesis No sé si tú Eh Te gustaría Ya está tu decisión Subir a ese señor Que se llama Graven El otro día Yo estaba en un live Y él explicó algo De ese artículo Que creo que Le puede interesar a todos Entonces si tú quieres Llevo abajo Para que tú lo subas a él No sé si Te interesaría Porque creo que Tiene algo muy interesante Que aportar O primero A la gente Que está en el panel Antes Yo iba a decir algo Para yo retirarme Ángelo Eh Respeto tu decisión Eh Aunque no estoy de acuerdo No la comparto Pero sí Albert Einstein decía Que si uno está haciendo Una cosa de una manera Y no ve los resultados Que uno espera Que cambie Entonces Eso va para todo No creo que Ángelo Se vaya a retirar De la causa Totalmente Porque al final y al cabo No es algo Que nosotros Lo pusimos en él Fue una decisión Que él tomó Desde un principio No se le inculqué yo No le dije que lo hiciera Él decidió Esa decisión Y como persona Que ama este país Igual que cada uno De nosotros Morirá por esa decisión Que él tomó Ahora Lo que él está explicando Que yo le encuentro Razonamiento Es que él Él quiere ver Realmente Lo que nosotros Decimos con la boca Que lo pongamos En práctica Porque él entiende Que así como La constitución El país La historia La soberanía Todo lo que tiene que ver Con suelo dominicano Lo empuja Día y noche A un ensueño A luchar Por lo que él entiende Que realmente merece Como país Y que somos soberanos También nosotros Tenemos que tener El mismo deseo Y el mismo anhelo De nosotros también Tener ese mismo sentir Y ese mismo deseo Que él no tenga Que convocarnos Que nosotros Seamos los que salgamos Sin convocarnos A luchar cada uno En cada provincia Como realmente así pasó Cuando se comenzó A fundar el país O es mentira Es la realidad Me despido con esto Espérate Chalón Chalón Espérate Dame si algo Porque tú no me lo han quitado Otras 40 mil Y dentro me van a terminar Ángelo No me voy a bajar Espérate Ángelo No me voy a impreter Te dije que te respeto Tu decisión Yo lo que es la crítica Yo sé que me atina Ninguno no hace daño Pero los que le han hecho La crítica Sí van a creer Que nosotros Nos hemos retirado Por eso Y eso es lo que yo Te quiero hacer entender Olvídate de eso Que nosotros Nosotros podemos retirarnos Porque gracias a Dios No tenemos compromiso Con nadie Solamente con Dios Y con la parte Vamos a dejar Que la parte descanse Para que otros Coge el timón Que nosotros tenemos A ver cuáles son Los que hacen Y con quién es Que tenemos que unirnos Porque no sabemos Que con quién es Vamos a ver cuáles Se van a unir Ahora estoy de acuerdo Con esto Yo no me voy a unir A nadie Bueno Los que dicen Que nosotros No tenemos unión Vamos a ver Con los que salgan A luchar A ver cuáles son Los que luchan Para nosotros A ver cuáles son Yo no me voy a unir Los señores Ustedes no están entendiendo Ángelo no va a soltar esto Ni va a descansar tampoco Es que cuando usted Tiene un deseo Como en el caso de Ángelo Que nosotros Lo hemos visto en marcha Y la mayoría De protesta Y todo eso Señores Eso no es algo Es que no No podemos decir Que es por dinero Porque no lo hace Por dinero Y se lo digo yo Que lo he visto Yo tengo 40 años No es de ahora Que te vi un ejemplo La marcha De la antigua orden Entonces No es algo Por posición política Porque tampoco Podemos probarle eso Entonces Yo le pregunto No podemos Pensar Algo positivo De la estrategia Que él está usando Señores Eso es normal Analícenlo bien Piensen bien Cuál es el mensaje Que él está tratando De proyectar Mira Hay mucha gente Que siempre habla No Que esto hay Esto ya no se le puede A más tiempo Hay que tirarse a la calle Hay que hacer esto Mucha gente No entiende Que todo lo que nosotros Hemos hecho Es parte de un plan A futuro Claro Que no entienden Que una revolución No se hace de boca Ni se hace De un día para otro Ni en un año Que todo lo que nosotros Hemos venido haciendo Es por algo Que nosotros No estamos convocando Por convocar Que todo es parte De un plan Que ha venido funcionando Por eso Todo lo que hemos hecho Ha funcionado Pero Imagínate Lo que pasa Es que Hay que tener visión Pero Mucha Pero si tú no puedes Mira Tú puedes ver El problema Pero si tú no ves La solución Si tú no planeas Futuro Tú siempre vas Hablando del problema Pero no va a hablar De solución Ni sabe lo que va a ser En el futuro Que siento Ángelos Pero te voy a hacer Una pregunta En ese mismo Lendidea Recuerda que el rompecabezas Tú no lo vas a armar entero Me refiero a que Siempre va a faltar Una pieza O sea No va a quedar Todo perfecto Porque Pero te creo Esa la pregunta ¿Por qué En el 65 Peñagome solamente Tuvo que dar Un solo anuncio En la radio Y se tiró El polo entero A la calle Entonces ahora No entiendo Por qué razón En donde Es que eso No funciona Así Mira fíjate Fíjate que tú Ya te confundiste A lo que yo Me estoy refiriendo Por eso te pregunto Porque en realidad Sinceramente Sinceramente Yo lo que estoy diciendo Es Yo le estoy diciendo Ahora yo te voy a explicar Mario Déjame terminar Para que me responda Entero Yo estoy diciéndole eso Porque a sinceridad Yo no tengo ni un mes Entrando en esos live Yo porque me preocupa Mi patria Porque fui a Santo Domingo Y me sorprendí demasiado Con la cantidad de haitianos Que hay Y yo dije Ya fuñimos Ya Yo entré al supermercado Y vi que La cajera Y yo éramos Lo único dominicano Después El supermercado Entero Era haitiano Entero Entero Yo ni siquiera Me atreví a grabar Porque me iban a picar Mario Eso es su peticia Entonces cuando yo vi eso Yo dije No, pero te tengo que hacer algo Empecé a entrar En esos live Y veo que Hay como Una especie De desunión Y no sé por qué Tampoco no sé por qué Pero lo que me refiero es Por qué Nosotros No O sea No No conceptualizamos O sea No podemos ponerlo de acuerdo De una sola idea ¿Sabes por qué? Y ejecutarla Porque Yo sé que hay mucho Dembo en Santo Domingo Mucho de los foques Mucha droga Que antes no había Están largando Lo que iba a decir Oye Eso se sale De lo que tú Puedes hacer un minuto Por favor Deme un momento Millonario Mira Lo escucho Lo escucho Pasa lo siguiente Te voy a responder Lo escucho Lo del 65 Fueron condiciones Que se dieron Primero había militares Que estaban organizando Una revuelta Sin militares No hay revolución Eso no pasa Es cierto Y Peña Gómez Que diga Si Peña Gómez Era Trabajaba en una radio Y cuando eso Tiempo Todo el mundo Escuchaba radio Y Peña Gómez Formaba parte De un partido ¿De cuál partido? Del partido Que le habían dado El golpe de estado Peña Gómez Hizo un llamado Y el partido Se lanzó a la calle Hace una revolución Las revoluciones Lo hacen los partidos Pero ya Esos son otros temas Que yo no voy a tocar Por aquí Porque esas son cosas Que no se tienen que hablar En fin Entiendo Lo otro que tú hiciste Referencia Podemos ver Muchas personas Que estamos En esta causa Eh Porque estamos luchando Contra la haitianización Otro porque quieren sacar A un político Del gobierno Y poner otro Otro porque quieren Ver su patria mejor Quizá todos Tenemos la misma línea De que queremos Salvar a nuestro país Pero no estamos Luchando por lo mismo Porque O sea Por lo menos yo Estoy luchando El haitiano Es el menor De los problemas Los haitianos Si los políticos Aquí no lo aceptaron Los haitianos No lo tuvieran aquí Estoy de acuerdo contigo Nosotros estamos luchando Por el poder De este país Y eso es lo que Mucha gente No entiende O sea El haitiano Es el menor De los problemas Ya lo sabe Lucha de la antigua Orden Dominicana No es una lucha simple Y por eso Es que no hay unidad Porque nosotros Lo que estamos apuntando Es algo mucho más grande Sácalo a haitianos Para que otros partidos Lo dejen entrar Y otros políticos Es cierto Nosotros proponemos Controler el país Es simple Treo Subtitulado ¡Gracias!